El parque madrileño ha abierto la sesión de hoy, la primera de 2012, con una subida del 0,2%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 8.580 puntos. De esta forma, tras los mensajes de Año Nuevo de los principales líderes europeos y después de conocerse con más detalle el ajuste aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy el pasado viernes, el selectivo amanecía con tímidas ganancias en la primera jornada bursátil del año. El sector bancario habría con valores en positivo a excepción del BBVA, que se dejaba un 0,15%. En las principales plazas europeas, el año también despertaba con subidas, aunque igual de tímidas que las del IBEX, así Frankfurt subía un 0,2% y París un 0,1%. Por su parte, al cierre del ejercicio, el IBEX 35 subía un 1,84%, lo que le permitía cerrar esta primera jornada de 2012 por encima de los 8.700 puntos impulsado por las alzas de bancos y eléctricas. El selectivo madrileño se sumaba así al tono positivo del resto de principales plazas que daban la bienvenida al nuevo año en verde. Frankfurt sumaba un 2,92% y París avanzaba un 1,61%, mientras que Londres descansaba por festivo. ¡Suscríbete! Gracias.